Hola amigos, soy ACK.crack, y hoy les voy a enseñar que es WinRAR, para que sirve y otras cosas XD. Bueno comencemos. WinRAR es una versión del compresor RAR para Windows, una herramienta potente que le permite crear, manejar y controlar los ficheros de archivo. En la existen BART versiones de RAR para varios sistemas operativos Windows, Linux, Frebs, y Mac OS X. Existen dos versiones de RAR para Windows. Versión con interfaz gráfica de usuario WinRAR.exe. Versión para consola modo texto de línea de órdenes RAR.exe. WinRAR y los módulos autoextraibles de WinRAR requieren Windows XP o posterior. Características de WinRAR. Permite el uso de archivos RAR y CIP 2.0 sin problema. Algoritmo original de compresión sumamente sofisticado. Algoritmos optimizados para texto, sonido, gráficos y para ejecutables Intel de 32 y 64 bits. Interfaz de intérprete de órdenes con la función arrastrar y soltar y un asistente. Interfaz de línea de órdenes. Manejo de archivos que no son RAR 7Z, AC, ARG, BZ2, CAD, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, V, XZ, Z. Compresión sólida, que puede aumentar la razón de compresión entre un 10% y un 50% respecto a los métodos más comunes, en especial, al comprimir un gran número de ficheros pequeños y similares. Archivos multivolumen. Creación de archivos autoextraibles también multivolumen utilizando los módulos autoextraibles predeterminados u opcionales. Recuperación de los archivos dañados físicamente. Volúmenes de recuperación que permiten la recuperación de partes dañadas de archivos multivolumen. Permite el uso de caracteres único en los nombres de fichero. También trae otras funciones como codificación, comentarios de archivo, registro de errores, etc. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya servido esta pequeña información. Hasta la próxima.